Y si la vida nos da chipilín, aventémonos una sabrosa sopa de chipilín. Lo primero que vamos a hacer es darnos una paseadita aquí en el campo para conseguir chipilín tierno y frondoso. Y si es del moradito, mucho que mejor, porque este es el que tiene mejor sabor y mejor aroma. Y mientras el viejo consiga el chipilín, nosotros ya encasquetamos una olla con agua y le pusimos cebolla y chile verde y eso lo vamos a poner a todo vapor para que hierva. Y lo que tampoco le puede hacer falta a nuestra sopa de chipilín es una yuca recién arrancada. Mientras esperamos que nos traigan el chipilín, pues yo aquí ya avance y pelé unas yuca, whisky, chile, papa y zanahoria para que esta sopa quede aún más sabrosa. Ya con el chipilín recién cortadito lo despeñecamos. Ya que el agua empezó a herver, le vamos a echar la yuca porque es la que cuesta que ablande más. Así de que se la dejamos caer porque la queremos bien blandita. Y por cuestiones del agua, mi gente, nos tuvimos que mover porque como se se fijan, no tenemos todavía techo en nuestro polletón, pero aquí, sí, así de que vamos a seguir ya que la yuca pues ya empezó a ablandar, ya está reventada, le vamos a dejar, le vamos a dejar caer las demás verduras. Ahí con todos los poderes. Y el chipilín fresquito, recién cortado, ya bien lavadito, mis hermanos. Vamos a ponérselo todo, todito pues para que haga ese gusto que necesitamos y que nos dé esta vitamina para seguir poderosos. Después de echarle las demás verduras y el chipilín también le vamos a poner una sopita Maggi con fideos porque esto hace que los niños se coman esta sopita un poquito más fácil, ya que a ellos les gustan los fideos. Le pegamos una media movidita y la dejamos que sigue hirviendo. Y ya como último ingrediente, para que esta sopita amarre al cien, le vamos a dejar caer unos huevitos porque a nosotros nos encanta así. Y no se los vamos a mover, sino que vamos a dejar que endure ahí, así nada más. Y antes que se supo, nos venimos a conseguir un limón para echarle unas gotitas. Dale Chele, dale Chele. ¡Vamos! ¡Eso! ¿Quiero ver? ¿Cómo se quita esto? No hombre, esto ya estuvo, así que lo sacamos del fuego a los Rangers, papá. ¡Los Rangers! Y ahora sí, ufa, como dice don Davi, vamos a sacar esta ricura. ¡Ufa! Ahí va la yuquita, aquí va otra yuquita, huiquil, zanahoria, sus papitas. Huevito, miren, ve el nombre, este es un manjar. No hombre, levanta muertos también, ¿qué les pasa? ¡Y venga Terenga! Le dejamos caer unas gotitas de limón, para reforzar esa vitamina C. ¡Qué sabroso! Verdecito, miren, pura vitamina. Ufa, yukita. Ufa, yukita. ¡Mmm!